Hasta el final de tu camino, pero déjame ser lo bueno y malo de aficiones. Amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar con ustedes y a la vez con muchos sentimientos encontrados el día de hoy. Recuerden usar su cubrebocas. Muchos sentimientos encontrados porque quienes jóvenes, medianos, viejitos, mujeres, hombres, no hemos gozado del charro de México que fue Vicente Fernández. Miguel, qué gusto de saludarte. Igualmente, Sergio. Gracias, aquí estamos, señores. Por ahí recibí mensajes de que cuando volvimos a salir al aire ya es que tuvimos algunas semanas sin salir, pero pues aquí estamos. Sí, fíjate, Sergio. Se nos fue un gran intérprete de la canción ranchera mexicana, pero no más eso. Vicente Fernández, fíjate, comenzó a los seis años cantando. A los ocho años ganó un concurso y de ahí dijo, yo quiero ser artista. Entonces, no nomás es el cantante, sino que es el gran ejemplo que le da la juventud y que le deja la juventud hasta dónde llegó a ser una persona que venía de un rancho. Mucho. En Huentitán, Jalisco. En Huentitán, Jalisco. En Huentitán, Jalisco, de gente humilde. La verdad que mencionaba a él muchas veces que de mucha pobreza y todo lo que llegó a ser. O sea, es un ejemplo de que sí se puede. Hay que tratar, hay que luchar y nunca dejar de insistir. Miguel, y además, algo para nosotros como Baja California, que hemos venido siendo el estado que nos recibe a quienes no hemos nacido aquí con los brazos abiertos. Vicente Fernández empezó en Tijuana, Miguel. Sí, sí, sí. Tijuana fue su punto de encuentro ya para empezar a cantar un poco más de forma profesional. Y lo que logró, seguramente a ti te habrá tocado alguna ocasión verlo en show y sabías que no iban a ser hora y media, dos de cantar. Si se picaba, podían ser tres, cuatro horas y la gente feliz. Su gran frase era, yo no, si ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejo de cantar. O sea, y así se, era horas y horas escuchándolo impresionantemente. Fíjate, cuando se retiró, hizo una gira por todo el país despidiéndose. Y después llenó el estadio Azteca, pero no cabía un alma para llenar el estadio Azteca, Sergio, quiero decirte que... No cualquiera. No cualquiera, ¿no? Llenó el estadio Azteca y siguió cantando en su rancho, en sus momentos, él hizo un escenario ahí donde invitaba a la gente que se pasaba a tomar la foto, ahí llegaban y él, si estaba ahí, él se ponía a cantar y así, igual tenía un restaurantito ahí junto y si había gente ahí, pues él se arrimaba ahí también a convivir y a cantar, ¿no? Una excelente persona como persona, un excelente ser humano, un excelente mexicano y un excelente ejemplo. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, Algunos pedidos me querían que abre la entrada y su universo de la chica en susخرías, Le dije que nosotros simplemente hablamos de los malos y de los malos, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Perito, yo soy uno de los seres, que más se ha soportado los trateses, y siempre me dejaron las mujeres. Llorando igualdad en la hecha pedazas, a su madre me ha hecho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se va, no 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 se va. Llorando igualdad. Llorando igualdad. Llorando igualdad. Llorando igualdad. Palabra igualdad. Llorando igualdad. El